Es un día más en la vida de Yamashita, un señor mayor con un trabajo y una vida bastante deprimente, pero algo en un callejón logra captar su atención. Al espiar un poco, observa que estaba a punto de llevarse una gran pelea. Lo impresionante es que un joven estaba retando a pelear a un sujeto físicamente muy superior a él, y a pesar de esto, no parecía inmutarse. Y comenzando este encuentro, sin saberlo, la vida de Yamashita estaba a punto de cambiar. Así que siéntate cómodo y busca algo de beber, porque te cuento, Kengan Ashura, resumen barra historia. El evento se reanudaría, y el joven con un despliegue de habilidades le rompe la nariz al sujeto, le disloca el brazo y lo termina noqueando. Yamashita no podía creer lo que estaba viendo, y antes de que el sujeto se vaya, le pregunta su nombre, Kengan Ashura. Se llama Oma Idiota. Ah, eso, Oma Tokita. Yamashita no podía creer lo que había visto, tal batalla lo había dejado lleno de frenesí, así que extasiado, se va donde las cariñosas a descargarse. Dice que supuestamente era por su instinto de supervivencia, pero no, fue donde las cariñosas a descargarse. Al día siguiente pensó que todo esto ya había terminado, y en su deprimente empleo, el jefe de la compañía solicita su asistencia. El dueño de la compañía, Hideki, sin más relevancia, le cuenta lo que es un torneo Kengan, después de la era Edo en Japón, que siempre se menciona en diferentes animes esta era por ciento, una era que en síntesis marcó un antes y después en la cultura de Japón, ya que previo a esta había muchos conflictos internos, sin embargo este mencionó que pese a no haber tantos conflictos ya, igualmente las empresas competían por ser los proveedores del palacio imperial, y para esto se crearon peleas clandestinas, donde los empresarios pagaban a gladiadores que los representaran, y si éste ganaba el desafío, también ganaba el derecho a ser los proveedores oficiales del gobierno, lo que se traduce a... Dinero, 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 aprende algo, dinero. A estas peleas internas se le conoce con el nombre de Kengan Ashura. Cuento corto, ahora tiene que cuidar de Oma, pero ya no tendrá que estar más en su aburrido empleo, perfecto. Luego de ver dónde Oma vivía, y cómo se comía un cerrito, entran dos sujetos a la casa, uno de ellos es campeón de kick boxing, pelea contra él y Oma lo vence, y el segundo sería su siguiente oponente, pero ya de una manera oficial. En la pelea nos muestran al sujeto, su nombre es Rijito, el cual desde pequeño posee habilidades extrañas, dice que a sus siete años rompió su primera mameda por la mitad, y yo sigo acá con 29 años sin poder hacerlo. ¿Qué he estado haciendo todo este tiempo? Dicha fuerza en las manos le da la habilidad de Inuyasha, las garras de acero, sin embargo, Oma igualmente termina venciéndolo. Luego de esta pelea sabemos un poco más de Oma, ya que estaban celebrando su victoria. Estaba él, Yamashita y la best waifu de la serie, secretaria, rubia, tsundere, que siempre está allí para vigilar pero todos sabemos que está allí en realidad para antojar. Esta le pregunta a Oma por su motivación, que con qué fin este está arriesgando su vida. Oma da una respuesta de lo más genérica, por saber su fuerza o algo por el estilo, pero en realidad estaba pensando... La quiero respetar, maldita sea. Por dentro estaba pensando que esperaba encontrarse con alguien, el cual vemos un sujeto en la siguiente escena que venció a un montón de luchadores y le pide a otra empresaria, waifu y play ball millonaria que lo acepte como su luchador y esta dice pues obvio que sigue mi rey. Luego acá pasaríamos a otro encuentro con grandes apuestas. Esta vez Oma luchará contra un peleador profesional de lucha libre. La batalla estuvo bastante buena la verdad, superó mis expectativas. Además, coloca movimientos típicos de la lucha libre, como la rompedora argentina. Esa escena está mala, así no es el movimiento. Tienes razón a ti, ya le falta esto. Ahora sí, está bueno el movimiento. Oma, estando a punto de perder, libera un power-up típico de estos animes, pero... Debo destacar que se ve bastante genial. El efecto que le colocan como las líneas saliéndose de su estética te da una sensación de agresividad e inestabilidad, que es justamente lo que sucede en este momento. En dicho modo, Oma termina dándole una paliza al luchador. Y finalmente, termina derrotándolo con un golpe en su tráquea, lugar que este luchador no pudo tanquear. Debo decir que personalmente no me gustan los animes en 3D, pero quedan muy bien los efectos, y las peleas también quedan bastante bien. Las combinan bastante con el estilo en dos dimensión, y unos dibujos y artes impecables, con un estilo muy deportivo. Quedan visualmente muy buenas, al igual que las escenas de peleas no tienden a ver repeticiones de movimientos típicos del anime. Se nota que esta serie la hicieron con amor. Luego de esta pelea se dan un par de cosas interesantes. La compañía para la que luchan Oma y Yamashita tiene suficientes peleas para ir al torneo oficial de Kengan, representando a su empresa, pero... Momentos después, el jefe les dice que va a participar junto a él otro luchador, el cual Oma molesta lo ataca en su estado Asura, y no logra hacerle nada básicamente. Sin embargo, el jefe le propone a Yamashita ser dueño de una nueva empresa, y postular para el torneo Kengan, obviamente utilizando un trillón de yenes o algo por el estilo, que bueno, no se los va a regalárselos, debe Yamashita. Que si gana, pues que obviamente le tiene que ceder el puesto a su jefecito. Así que bueno, se dirían al torneo endeudados, llenos de sueños, y por supuesto con una waifu. Con resultados sexuales. Pero en los días del torneo, Kengan flasheaba sobre un sujeto que eliminó a su maestro. Y de hecho, encuentra al discípulo de este, el cual estaba muy emocionado por pelear, y lo hace saber de una manera bastante gay por cierto. Por otro lado, conocemos un poco más de Yamashita. Su esposa lo abandonó a él, sin saber el porqué, y su hijo no le dirige la palabra desde hace tres años, ni siquiera sale de su habitación el chico. Yamashita cariñosamente le dice a su hijo que volverán una semana, y le deja dinero para comida, pero este no responde. Ay, que malvado su hijo, yo le pegaría en ese culo. Finalmente llega el inicio del torneo del poder, y los invitados oficiales van en un barco bastante decente, y los rezagados van en un barco bastante chatarra. En dicho barco, se llevaría el primer torneo que sería básicamente un battle royal, donde lamentablemente la waifu quedaría atascada en el combate, así que Kengan, digo, Oma, la va a tener que proteger. Y aparece una vieja cara en dobla monedas, que bueno, le gusta la waifu y también la quiere proteger. Lo más relevante de este battle royal es que aparece un señor de color que tiene más carisma que 20 secundarios de Baki juntos, desde sus técnicas que consisten en lanzarse como Goku, su voz, y sin mencionar que se la pasa hablando en inglés, hacen que el sujeto sea bastante querible. Pero, para mi mala fortuna, no queda entre los 6 que estaban jugando en el battle royal. Ahora sí, ganado el battle royal, se viene el torneo, pero antes ocurren un par de cosas que también debo destacar, como una chica que se enfrenta a Oma y pues sus intenciones eran... Quiero que me hagas un hijo ahora. Nuestro protagonista, prefiere huir de allí. Y también volvió el señor que habla inglés, pero se cuela como presentador de batallas. En el torneo, bueno, hay todo tipo de jugarretas para eliminar a los luchadores o eliminar a sus jefes, pero ninguna de estas afecta directamente a nuestros protagonistas, así que las dejaremos afuera. Las peleas que ocurren son las siguientes, las voy a mencionar rápidamente, pero todas son bastante entretenidas. El cabeza de grosería, que es apodado como un genio, ya que desde sus 14 años comenzó a participar en los torneos Kengan. Especialista en Jiu Jitsu, contra un sujeto que no recuerdo bien su nombre, pero no importa, como acá está la gente más millonaria e influyente, su jefe es Ronald McDonald. La pelea es más o menos igualada, ambos se parten la madre bien, pero todo cambiaría al momento en que el cabeza de grosería se cambia el peinado, y bueno, termina haciéndole una llave de judo especial y terminando el encuentro. Siguiente encuentro, el personaje principal sería Haru, un apache muy fuerte que supuestamente es una leyenda de un dios, pero cuando se lo llevaron a los torneos terminó enamorándose de la vida mundana, lo que lo terminó convirtiendo en un gordo friki fanático del Nintendo. Aún así, este sujeto es bastante fuerte, y se enfrenta con un insipidón que tiene una waifu que le monitorea las peleas, un sujeto obsesionado con la justicia que utiliza el Kenpo para neutralizar el daño. El gordito igualmente termina siendo bastante fuerte, y en una ocasión, saca un power-up de su espíritu apache, pero resulta ser que su cuerpo mal entrenado le termina pasando facturas, perdiendo por su rodilla lesionada, y luego de esto el justiciero termina maltratando a su waifu por no poder ayudarlo. Te odio, señor justiciero. Siguiente encuentro Este encuentro es llevado a cabo por un fanático religioso, que tiene una loli que le dice Oni-chan, cuyo estilo de pelea es el party suit, que ya hablamos de este estilo de pelea en uno de los videos de Itman, así que esos resúmenes están bastante buenos, contra un sujeto que es de un clan de asesinos y cosas por el estilo. La pelea estaba bastante pareja realmente, pero el del clan libera el 100% de su capacidad muscular y termina eliminándolo, pero sabes, termina eliminándolo de real, y siendo este la primera sangre de este torneo, deja totalmente en shock al público. Finalmente llega el turno de nuestro protagonista, el cual va a pelear contra Spider Woman, pero antes el dueño de la compañía, Fanafony, le hace una apuesta por sus 10 televisoras más importantes al viejo, y si pierde, pues éstas tendrán que pagárselas. El viejo dijo bueno, total ya estoy bastante endeudado. En realidad no lo explican, pero el tipo había entendido que eran 10 televisores, pero lo que apostó era un montón de dinero, a lo cual reacciona así. Así que comienza el encuentro, donde Oma tiene la ventaja contra este cuadrútero. Pero la mujer araña, que en realidad es un hombre, lo amarra con su cabello, sacondiéndolo por todas partes. Nuestro protagonista recuerda las enseñanzas de su maestro, endurece su cuerpo venciendo el cabello de la araña y finalmente enojeándolo. Así que finalmente Yamachita triunfó, va a ser millonario, pero no. Oma se puso a llorar que no aceptara el dinero, que ellos no peleaban por esto o algo por el estilo, y bueno, el viejo termina apoyándolo y desperdiciando su fortuna. Luego éstos estaban en un bar, y el viejo se abre y le dice a Oma que lo ve básicamente como un hijo, y éste lo trata maldiciéndole que no lo llame así. Por el amor de Dios viejo, era más importante el dinero, mira como te trata, abre los ojos. Claro, vemos que en realidad Oma tiene una especie de trauma o algo así parece. Y finalmente se da el último encuentro, de un calvo que salió de un hentai. Digo, mira como dejó a las tipas de allí antes de irse a pelear. Contra un sujeto que es feo y todo monstruoso. Cuento corto, termina ganando el calvo, aunque le costó muchísimo la pelea. Y luego de su victoria, resulta que un doctor había revivido al evangélico. Y luego pasamos a otra escena donde éste sostenía la foto de Oma, diciendo que qué lástima que alguien tan joven va a tener que morir. Y así, finalizamos esta temporada. ¿Qué les pareció? Ay, a mí me gustan mucho las peleas porque tengo sangre y saguetina, y la araña le hubiese cortado el pelo con mis patas. Kengan, en su estilo le daré un 8 de 10, la verdad lo disfruté bastante viéndolo. Si te gustó este video, por favor deja tu like, comenta temporada 2 para sacarla muy pronto, y que el arborismo nos favorezca un poco. Visita la lista de reproducción donde encontrarás tus resúmenes favoritos. Y síguenos, con más gracias.